No cuestion, vamos a ver. Hello, hello. Está caliente esto. Despierta Cuba, despierta Cuba ya, suscríbete. Despierta Cuba. Oye chicos, despiértate. Mira que ya amaneció. Y mira a todos. Comparte. 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 Cosmetic Surgery. Eres todo para mí. Y si hoy me veo tan bella, eso te lo debo a ti. Tres cero cinco dos seis cuatro nueve seis treinta y seis. Y cántalo para que se te pegue. Tres cero cinco dos seis cuatro nueve seis treinta y seis. Apúrate y llama. Tres cero cinco dos seis cuatro nueve seis treinta y seis. Tres cero cinco dos seis. Tres cero cinco dos. Tres cero cinco tres. Tres cero cinco de tres. Tres cero cinco tres. que pueden mejorarse en My Cosmetic Surgery, la clínica número uno de toda la nación. La recomiendo de todo corazón. Mi gente, mi gente, hoy me he dedicado a tantas cosas que no debí haberme dedicado. Y entonces estoy un poco tarde. Pero también valió la pena porque me dio tiempo a recopilar mucha información sobre lo que están haciendo varios países con respecto al coronavirus para hacer un contraste, una comparación, una especie de comparación con lo que están haciendo en Cuba con este tema, con este tema que es básicamente nada. En Cuba no han hecho nada, no han cerrado aeropuertos, no han cerrado las escuelas, no han puesto ninguna cuarentena, o sea, dice que tiene cinco afectados nada más, cuando es soberanamente una mentira, imposible, que desde el día 9 me parece que fue que dijeron el primer caso, los tres primeros casos, pues todavía a estas alturas solamente hay esos cinco casos. Ellos dicen que han probado a 51 personas. Vamos a ver todo eso porque traigo un video de Cuba, de una reunión de un consejo de ministros, donde ellos hablan y dan como un parte a Canel y eso. Vamos a hablar de las diferentes medidas que se han tomado en diferentes países. Y quiero hablar primeramente, por supuestísimo, mi amor, ¿de qué vamos a hablar? Ay, de Trump, de Mr. Pelusa, como le dice mi querido Taola, de mi querido presidente, President, President, I love him. Ok, mi querido presidente Trump ha anunciado hoy, con el secretario del Departamento del Tesoro, que estará enviando cheques de mil dólares, incluso más a los trabajadores norteamericanos para que puedan tener una ayuda, puedan tener cash durante estas dos semanas, incluso más tiempo, si fuera necesario, que no van a poder ir al trabajo o que no van a tener ciertos problemas. En fin, ellos quieren poner cash en los bolsillos de los americanos y van a firmar rápidamente una ley hoy en el Senado, en Congreso, no sé bien, se van a poner de acuerdo. El caso es que Mr. Pelusa, Mr. President y el secretario del Tesoro se pararon hoy en la conferencia de prensa y dijeron esto en la discusión con los periodistas, porque los periodistas le hicieron preguntas. Ha habido personas que me han dicho, no, eso es fake, eso es mentira. No, no es mentira, porque incluso Inuvisión, que odia el presidente, pues lo dijo. Entonces, yo quiero que las personas que sepan inglés vayan a ver esta conferencia de prensa. Los que no saben inglés pueden ir a despiertacuba.com, que ahí está la noticia, y yo la puse en español, y al final de ese artículo yo puse la conferencia de prensa del presidente directamente desde la Casa Blanca con todas las preguntas que le hacen los periodistas al secretario del Tesoro, el señor que se llama, les digo, Steven Turner Nunchen, pues este señor anunció varias medidas. Y como anunció varias medidas, yo quiero que hablemos primero de lo que anunció Estados Unidos. Todos los detalles están en despiertacuba.com, y para los que saben inglés, ahí en despiertacuba.com, van a poder ver que lo que yo les estoy diciendo es lo que se dijo en esa conferencia de prensa en el intercambio con los periodistas. ¿Verdad? Entonces, además la vi dos veces, ¿verdad? Para entenderla bien. ¿Cuáles fueron las medidas que se anunciaron hoy desde los Estados Unidos? Vamos a tener en cuenta que están considerando, están aconsejando que no haya reuniones de más de 10 personas, que la gente evite ir a bares, restaurantes, no han cerrado todavía bares y restaurantes, pero están pidiendo que, por favor, la gente no vaya a bares, restaurantes y todo eso, ¿ok? Hagan sus compras normales en el mercado, pero que traten de no ir a lugares con aglomeraciones. ¿Verdad? Bueno, en la conferencia de prensa hoy el presidente Trump y el equipo especial contra el coronavirus, un equipo que se ha formado con expertos para enfrentar esta crisis, anunciaron un paquete de impresionantes medidas económicas para que los ciudadanos puedan pasarla mejor y sobre todo para evitar que la economía se desplome, porque obviamente la bolsa y todo eso se está desplomando. Y entre las cosas que anuncia el secretario del Tesoro, que anunció, fue que se autorizó al Departamento del Tesoro hacer una compra trillonaria, ni siquiera millonaria o billonaria, trillonaria de fondos de pensiones o fondos de inversión. Fondos de inversión es la palabra para evitar el desplome y la pérdida de los ahorros de la gente, porque en Estados Unidos la mayoría de la gente tiene sus ahorros en fondos de inversión, o sea, en acciones de la bolsa, en empresas. Entonces, la gente no suele tener dinero físico, sino invertido en la bolsa y en empresas. Si la bolsa se desplomba, pues pierden sus ahorros, obviamente, o gran parte. Entonces, para proteger los ahorros de los americanos, pues ellos han hecho una movida, que yo que no soy economista no entiendo muy bien, pero bueno, los que sean economistas sabrán. Y el caso es que han hecho una movida que ya hoy empieza a sentirse la subida en los mercados, así que algo bueno habrá sido. Lo otro es la otra medida que toman, y es muy, muy concreta que van a tomar, que además dicen que tiene mucho apoyo de los dos partidos, tanto del Partido Demócrata como el Partido Republicano en el Congreso y el Senado, que es la de enviar cash a los trabajadores. Y ellos dijeron lo siguiente. Yo he estado observando todas las conferencias de prensa del presidente Trump, que además da una conferencia de prensa diaria desde hace unos días para acá, para dar como una actualización, un parte diario de la situación y de las medidas que ellos van tomando. Desde que él se sentara en la oficina Ubal y diera esa declaración, hace unos días, a partir de ahí todos los días ha habido conferencias de prensa desde la Casa Blanca para informar al pueblo, a los periodistas, a la prensa, al mundo en general, lo que están haciendo para manejar la crisis. Bien, en esa conferencia de prensa, otras veces, en otras ocasiones, se había manejado la idea, y yo lo había reportado también, de ayudar a trabajadores que no puedan ir al trabajo y pierdan el salario del día, que pierdan el día o pierdan una semana porque no pueden ir a trabajar, porque se quedan en cuarentena, porque se sienten mal, o porque, tú sabes, por algún motivo cierre el negocio. En este caso, en el día de hoy, la conferencia de prensa, en el día de ayer, fue la conferencia de prensa, ya ni sé, me parece que es, esta conferencia de prensa fue hoy, fue hoy, fue ahorita, fue hace un rato, es que ha habido varias. En el día de hoy, no se refirieron a trabajadores afectados. Ellos todo el tiempo han estado hablando de ayuda monetaria a trabajadores afectados. En el día de hoy, dijeron, Trump dijo primero, vamos a ir con todo, y vamos a ir a lo grande. Y después se para el secretario del Tesoro, el señor Turner, y dice que va a haber una ayuda en cash para los trabajadores. No dijo trabajadores afectados, no dijo trabajadores, dijo que el presidente Trump había autorizado y todo el Congreso, toda la gente estaba de acuerdo en que se pusiera cash en los bolsillos de los trabajadores, que obtuvieran cash para afrentar la situación. Entonces, hablaron de dar esas ayudas directas, que todavía no se sabe si va a ser en un cheque, si va a ser en depósito, si va a ser a través de las tarjetas de ayuda que pueden dar en algún momento, para otro tipo de ayudas. El caso es que están valorando cuatro o cinco opciones de cómo van a dar ese dinero. Ahora, en el momento en que, y dijeron que no iban a dar más detalles, porque iban a ir al Senado ahora, el hombre, el secretario del Tesoro, iba para el Senado para explicarlo y al Congreso también para proponerlo y ver que se hiciera la ley y se aprobara. Que además, que tenía apoyo de los dos partidos, porque obviamente los demócratas no van a decir, no, no le vamos a dar dinero a los trabajadores. Y los republicanos, pues obviamente quieren poner un poco de cash y que haya cash flow, que haya dinero, que la gente tenga dinero para poder afrontar, porque es muy duro que tengas que hacer una cuarentena y que no tengas dinero porque no trabajas, porque hay mucha gente que vive semana a semana con lo que gana semana a semana. ¿Verdad? Entonces, el caso es que hay un periodista que le pregunta más detalles sobre el tema y le dice que cuando él habla de los trabajadores, ¿a quién se refiere? Y esta es la parte que yo recomiendo a esas personas que me ponen en duda lo que yo estoy diciendo que vean en la conferencia de prensa. ¿Verdad? Deberían ver en esa conferencia de prensa el momento en el que el periodista y está en despiertacuba.com el momento en el que el periodista le pregunta al señor Turner, secretario del Departamento del Tesoro que especifique bien cuáles son los trabajadores, quiénes son las personas, que él dice bueno, todo el mundo, pero ¿quién va a recibir la ayuda? Y el hombre dijo obviamente los que hacen un millón de dólares al año no van a recibir un cheque de mil dólares. Quiere decir que si tú no ganas un millón de dólares al año vas a recibir un cheque de mil dólares. Señor mío, ¿entiendiste? A ver si tú me entiendes. Es lo que significa, significa que todas las personas van a recibir una ayuda del gobierno y además Trump lo dijo vamos a lo bestia, vamos a por todo. ¿Qué es lo que pasa? Hay algunas personas que me han dicho Lio, pero eso yo no lo he visto en ninguna parte. Bueno, quiero decirte que Univision que odia al presidente y que no lo soportó para nada lo reportó así tal y como lo reporté yo. Incluso fue más allá y dijo que iba a haber cheques de mil dólares y más. O sea, a partir de mil dólares y que incluso iba a haber cheques de más dinero. ¿Verdad? Entonces, las otras personas estaban diciendo no, pero es que no ha salido ningún de eso en inglés, en ningún periódico en inglés. Mi vida es que odian a Trump. No pueden decir eso, ¿entiendes? Hasta que no salga, hasta que no estés ready y firmado. Pero cuando en una conferencia de prensa en la Casa Blanca el secretario del Tesoro de este país le dice a un periodista cuando le pregunta específicamente por qué personas van a recibir ese dinero y el hombre le dice bueno, los que ganan un millón de dólares no van a recibir un cheque de mil dólares. Quiere decir que si usted no gana mil dólares usted va a recibir un cheque del Estado. Así de sencillo, caballeros. Quieren, además el secretario del Tesoro dijo algo muy específico. Dijo el presidente y todos nosotros queremos poner cash en el bolsillo de todos los americanos. Espero que no sea solo para los ciudadanos. Caballeros, caballeros, estas son las diferencias. Esto es lo que va a tumbar al Partido Comunista en Cuba. Estas cosas, este nivel de información y ver lo que están haciendo otros países, especialmente Estados Unidos, el imperio malo, capitalista, tú sabes, capitalismo salvaje, pues esto va a tumbar. Esto va a ser lo último que ellos hagan porque además el manejo de la crisis en Cuba ha sido horrible, vamos a llegar ahí, pero el caso es que el manejo de la crisis aquí en Estados Unidos está siendo bastante bien. Ellos están tratando de ralentizar el nivel de contagio para que al final un montón de gente se va a contagiar, pero hace falta que sea lento para que los hospitales no colapsen. De todas formas se están poniendo carpas, se están poniendo, habilitando locales vacíos, edificios vacíos. Eso se dijo en la conferencia de prensa de ayer que también la vi en inglés porque en español el traductor que habla sobre la marcha no traduce todo. Es imposible. Además traduce mal y lo he comprobado y por eso empecé a escucharlas en inglés. Entonces, aquí estoy yo para traducir, ¿entiendes? Y como ningún medio por tal de decir una cosa que hace buena Trump, ningún medio lo cubre, pues entonces yo lo estoy cubriendo en despiertacuba.com porque me parece que es muy importante que se diga la verdad de lo que está pasando, ¿entiendes? En fin. Bueno, la otra cosa que están haciendo es eso, que están haciendo preparando lugares, edificios vacíos para habilitarlos como hospitales y todo eso porque lo más importante es que no se colapsen los lugares, que la propagación de la enfermedad no sea tan rápido, que se llenen entonces los hospitales y los lugares que se están habilitando para atender personas. Eso es muy importante. Entonces, el presidente dijo ayer también que estaban comprando, habían ordenado un número increíble de máquinas respiratorias que también se utilizan para los casos más graves y que es muy importante porque es muy importante que ahora en estos próximos 14 días tratemos de no salir de las casas a menos que sea súper ultra necesario. Él habló, el señor del Departamento del Tesoro, el secretario Turner, dijo que los cheques iban a ser, o el dinero o como sea la transferencia, iban a darse en antes de dos semanas. O sea, iban a llenar los bolsillos de todos los norteamericanos. Eso fue lo que dijo literalmente. Entonces, a lo mejor a las personas que son ilegales pues a lo mejor obviamente no van a recibir dinero. Pero todas las personas que sean residentes y que sean ciudadanos pues sí van a recibir dinero que estén trabajando, digo yo. Él dijo así, los trabajadores y cuando el otro le pregunta ¿quiénes? Dijo los que ganan un millón, no. O sea, de ahí para abajo todo el mundo. En fin, estas son parte de las medidas que se están tomando en Estados Unidos y están recomendando que no salgas de tu casa en los próximos 14 días para evitar la propagación acelerada, para ralentizar la propagación. Todas las personas que puedan deben quedarse en su casa, hacer teletrabajo, faltar al trabajo. Para eso van a enviar los cheques o la ayuda monetaria precisamente para que todo el mundo se quede en sus casas en las próximas dos semanas. Para poder ralentizar el nivel de contagio y que no se colapsen los hospitales y los lugares habilitados para atender a los enfermos. Entonces, eso es muy importante que hagamos cuarentena durante 14 días. ¿Verdad? Porque también hay otra cosa que es importante es que ayer vi un video de un muchacho que es médico, que es, no sé si es virólogo o qué será, pero dijo que la carga viral también hace la diferencia. O sea, si tú sales, te sientes mal y sales, pues, si otra persona, tienes contacto con otra persona contagiada o tocas en un mercado una lata que fue tocado por un contagiado, pues, entonces, tienes el doble y el triple y así si te vas tocando con gente, pues, vas a tener más problemas. O sea, tienes más carga viral porque tienes más cantidad de virus dentro de tu cuerpo y por tanto el cuadro va a ser mucho más complicado. O sea, vas a reaccionar mal. Por eso te dicen que eso también lo dijeron en la conferencia de ayer la señora esta rubia que está ahí en el fondo que dijo cuando alguien se sienta mal en la casa, quédense en la casa y no salgan. Todas las personas de la casa deben quedarse por 14 días dentro de la casa igual que la persona y yo me quedé así y decía, pero bueno, ¿cómo va a ser eso posible? ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Y es por eso para evitar que la carga viral sea grande. Si tú te sientes mal y todas las personas de tu casa se quedan en tu casa, lo que va a pasar es que vas a tener una gripe por 14 días y a los 14 días ya no va a haber contagio o el riesgo de contagio es mucho más bajo y entonces vas a pasar una gripe normal. ¿Verdad? Ahora, si tú te sientes mal y tú sales o las personas que se sienten bien en la casa salen, lo que va a pasar es que van a traer contagio, van a traer, perdón, más carga viral encima o tú puedes coger más carga viral y entonces complicarte con un cuadro respiratorio grave que es lo que hay que evitar. ¿Vale? Entonces, sí, sí habrá cheques de mil dólares para todos. ¡Ah! Sí, habrá cheques de mil dólares para todos. En fin, mi gente bella, vamos a ver el próximo, ¿quién será el próximo que hemos analizado? El señor Pedro Sánchez. Déjame ver porque se me fue el, el, la de esto aquí. Ustedes, que los quiero ver. El señor Pedro Sánchez es el próximo que vamos a analizar. Pedro no tiene muy buena evaluación de mi parte, aunque sí es una cosa que me ha ganado con eso. Me ha ganado con eso, por favor, compartan, porque Pedro hizo algo realmente que me dejó muy contenta y creo que ha hecho gran, gran, gran paso que ha dado, pero antes de, para evitar el comunismo mundial. Pero antes de llegar a ese punto, vamos a analizar un momentico lo que Pedro Sánchez hizo en España, que fue autorizar 77 manifestaciones masivas el día 8 de marzo en España, en Madrid específicamente y contagió, han pasado de tener 400 casos a tener hoy casi 10.000 casos en apenas ocho días, entonces, o más, o no sé, diez días. En fin, el caso es que Pedrito, muy mal, por ahí, muy mal. Después, Pedrito cerró los colegios, cerró las escuelas, así que por lo menos Sánchez ha hecho eso en España, en Madrid, han cerrado los colegios, han cerrado las escuelas para evitar el contagio, han declarado un estado de emergencia igual que aquí en Estados Unidos y han declarado la cuarentena, por lo tanto, las personas tienen que estar por dos semanas dentro de su casa. Han hecho una cosa que es que pueden, han cerrado todos los negocios, bares, restaurantes, gimnasios, etcétera, y han dejado abiertos solo los bancos, los kioscos de periódicos, las tiendas de hardware, o sea, de equipos de comunicación y las peluquerías. Nadie sabe por qué las peluquerías permanecen abiertas, pero eso es lo que se les ha ocurrido. No sé si fue esa idea de quién fue, de una mujer seguramente, pero el caso es que las peluquerías continúan abiertas en España. Pero sí vemos que hay un cierto grado de, digamos, de emergencia. Declaró el estado de emergencia, ha hecho varias cosas y ha puesto también un poco vulnerable a España a los comunistas. ¿Por qué razón? Porque recordemos que Pablo Iglesias está dentro del gobierno con varios ministerios que tiene Podemos en el gobierno de España y es vicepresidente, el propio Pablo Iglesias. Ahora, Pablo Iglesias propuso hace dos días en un consejo de ministro que se nacionalizaran las empresas eléctricas de España, mi amor. Imagínate tú que cundió el pánico en aquel consejo de ministro porque los ministros han dicho no, 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 pero este hombre está loco, pero cómo es posible, pero nacionalizar porque los comunistas son así, los comunistas se aprovechan de las crisis sociales, de las crisis sanitarias para tomar el poder y ahí está Pablo Iglesias con solamente el 10% de los votos de los españoles que pactó con el PSOE para que el PSOE pudiera ser ese sistema electoral español es horroroso, para que este pudiera ser presidente pactó con ellos que solamente tienen el 10% de los votos y está a punto de poner a nacionalizar empresas. Ahora, eso fue lo que propuso Pablo Iglesias, los ministros del PSOE gracias a Dios pues pusieron el grito en el cielo y dijeron que no podía ser, empezó a demorarse ese consejo de ministros hasta que alguien le dijo a Pablito mira Pablito Iglesias mi vida olvídate del tango cante un bolero que aquí no vamos a nacionalizar nada gracias a Dios gracias a Dios y entonces Pedro Sánchez tomó una decisión súper importante que fue cuando declara el estado de emergencia se para ahí delante de toda la nación y dice que declara el estado de emergencia que todas las dependencias del estado todas las la policía y el ejército todo se pone al mando de Madrid del gobierno de Madrid porque ustedes saben que España se divide las provincias son como los estados norteamericanos que tienen autonomía y tienen sus propios gobiernos y tienen sus propios su propia policía y todo eso y puso a todo el cuerpo policial subordinado al ejército nacional entonces cuando dice esto dijo otra cosa muy importante y dijo las personas que van a manejar esta crisis son fulano la vicepresidenta fulano el ministro de salud fulano el ministro el ministro de no sé qué y yo el presidente del gobierno dejó fuera a Pablo Iglesias del manejo de la crisis por el coronavirus dejó fuera y sin ningún tipo de autoridad a Pablo Iglesias en España para manejar el estado de emergencia porque el estado de emergencia se puede se puede transformar en una dictadura y Pablo Pedro Sánchez evitó eso le ha quitado todo el poder a Pablo Iglesias de Podemos con respecto a este estado de emergencia en España bravo bravo por Pablo digo por Pedro Sánchez bravo por Pedro Sánchez por favor compartan por favor compartan porque el siguiente analizado y ya vemos que España ha tomado sus sus medidas bien drásticas en la bolsa europea está por los suelos y hoy estaba anunciando no podía seguir aguantando el programa para enterarme pero ahorita voy a revisar estaba anunciando un paquete de medidas económicas porque estas medidas que anunció hoy Trump con el secretario del tesoro eran económicas para salvar la economía que al final es lo que dice Trump esto es pasajero una emergencia sanitaria que puede durar unos meses incluso pero ya está después la economía se va a recuperar y después todo el mundo va a trabajar y no pasa nada pero para paliar este momento y para que no se hunda todo pues hay que hacer ciertas movidas para que no se hunda todo pero una una enfermedad ok una enfermedad bien dura pero al final es una enfermedad bien España vamos a darle un 5 bueno un 6 aprobado un 6 de 10 Trump tiene 10 de 10 y vamos para Maduro vamos para Maduro bueno ¿qué ha hecho Maduro? ¿qué ha hecho Maduro? bueno Maduro caballero hay que darle algo a Maduro que no se le puede dar ni a Canel y es que Maduro ha declarado hoy a partir de las 6 de la mañana la la cuarentena nacional cuarentena nacional todo el mundo en sus casas es guardado entonces eh díganme algo hasta el propio Maduro yo apunté lo de Maduro el propio Maduro ha salido y ha hecho más que Canel déjame ver porque yo tenía aquí lo de Maduro lo de Maduro lo deje bueno Maduro ha declarado la cuarentena y ha dicho que todo que él pensaba hacerlo poco a poco tú sabes él lo hizo con su payasería de siempre que él siempre es muy payaso pero por lo menos ha tomado una una medida importante y es que eh ha puesto en cuarentena a la gente todo el mundo para adentro porque además es un país donde igualito que Cuba que no hay jabón que no hay agua que no hay comida que no hay dinero que no hay nada y la gente además es muy cariñosa la gente es muy desociable pues es un peligro mira chicos para algo que hace Maduro en su vida que hace bien hay que decírselo al hombre que ha hecho mejor que Canel que el puesto de dedo lo ha hecho mejor así es vaya hay que reconocérselo a Madurín hay que decirlo el hombre ha declarado la cuarentena nadie se puede mover en ningún estado en Venezuela para ninguna parte va dentro de las casas para que no se expanda el virus bueno y que ha hecho a Maduro le vamos a dar un 3 un 3 porque declaró la cuarentena no ha hecho más nada no hay más nada medidas económicas imagínate que va a tomar pero bueno le podemos le podemos dar un 3 a Maduro dice Mr. Pelusas de maíz se mandó dice hola hola a todos caballeros compartan compartan que vamos para el puesto de dedo ah no mentira antes del puesto de dedo está Duque tenía que haber puesto Duque antes Duque ha hecho varias cosas interesantes Duque ha hecho varias cosas interesantes en Colombia ha cerrado los colegios ha adelantado unas vacaciones que hay en Colombia a partir eran más adelante y ahora él las adelantó y por tanto no hay más clases hasta el 20 de abril a partir del 20 de abril van a ver si fuera necesario o hacer clases online como se están haciendo aquí en los Estados Unidos y el señor Duque ha hecho varias cosas interesantes a partir de hoy él cierra todas las entradas del mundo a Colombia solamente puede entrar a Colombia los residentes y los ciudadanos colombianos ha cerrado los aeropuertos a todo el mundo le da igual si vienen de China que si vienen de Ecuador no puede entrar nadie a Colombia que no sea residente o ciudadano los que entren tienen que estar en cuarentena desde antes de que la Organización Mundial de la Salud declarara la pandemia ya Duque había cerrado la frontera con China entonces Duque pues ha hecho un trabajo bastante bueno a ver qué otra cosa cerró las fronteras a cualquier persona que no sea residente cerraron las fronteras con Venezuela y también pusieron una cuarentena obligatoria para todas las personas que vengan del exterior o sea a Duque le podemos dar un siete y medio me parece al que le vamos a dar un cero es apuesto a dedo por supuesto y a AMLO el presidente de México que no solamente no ha hecho nada sino que anda por ahí de pueblo en pueblo y yo traía eso pero se me olvidó con el corre corre habla de pueblo anda de pueblo en pueblo dando besos y abrazos diciendo que él es inmune diciendo que él es inmune el coronavirus en fin vaya de AMLO para qué menos cinco le damos menos cinco llegó el momento del puesto a dedo porque el puesto a dedo bueno es muy significativo el puesto a dedo no ha hecho nada el puesto a dedo no ha cerrado las escuelas no ha cerrado las fronteras con China todavía a estas alturas ni siquiera ha cerrado las fronteras con Italia fue Italia la que cerró las fronteras propias están diciendo al turismo vengan que aquí el coronavirus no hace nada porque hay calor y tenemos interferón que lo inventamos nosotros lo cual es falso y cura el coronavirus lo cual es falso y de hecho está cometiendo un crimen una masacre que va a tener grandes proporciones lamentablemente es evidente es una mentira que en Cuba haya solamente cinco infectados es imposible cuando hemos visto el ratio de infección es de 2,5 personas por cada persona que lo coge y ya tienen un muerto lo cual quiere decir que por lo menos habían tenido tienen más como 300 infectados en fin tienen ellos dicen ahora les voy a poner un video porque ellos no se han dirigido a la nación hicieron la mesa redonda sin hablar nada sin decir nada ocultando la verdad todo el tiempo y en una situación así es un peligro tremendo hay que decretar el cierre de las escuelas hay que decretar el cierre de las fronteras hay que decretar una cuarentena que todo el mundo se quede en sus casas otra de las medidas que tomó Trump mira y se me olvidó decir lo que fue lo que anunció el hombre del tesoro fue que se iba a hacer una extensión para el pago para el pago de los impuestos o sea si tú te debías impuestos o ahora debes cuando haces tu declaración pues aquí en Estados Unidos te dan 90 días para que tú no tengas que pagar esos impuestos y te lo dan sin intereses y sin penalidades en Cuba los cuentapropistas ya están pidiendo esto en Cuba la gente está pidiendo que se cierren las escuelas en Cuba se está pidiendo que se cierren las fronteras hay una bióloga que ha hecho un mensaje que se ha vuelto viral en las redes sociales que lo pueden ver en mi canal de YouTube lo puse ahí que se llama una bióloga habla desde Cuba donde ella dice que la solución está entre la gente que hay que pasar ese mensaje a todo el mundo porque si el gobierno el desgobierno no toma la iniciativa y no hace lo que tiene que hacer el pueblo mismo se tiene que organizar y olvidarse del gobierno y hacer las cosas que tienen que hacer no sirve de nada un cubo con cloro y con agua en la puerta de ninguna parte no le va a evitar el contagio lo único la única solución para este virus es el aislamiento social es la cuarentena tenemos que meternos en nuestras casas aguantar dos semanas y quedarnos dentro de la casa entonces señor Canel además de mentir miserablemente sobre los contagiados en Cuba que donde quiera que tú ves van aumentando por día de 100 200 300 400 en Cuba no 4 en Venezuela igual incluso en Colombia igual es mentira señores es mentira y les voy a explicar qué es lo que yo pienso que está pasando es mi interpretación de lo que está pasando y es que ellos no tienen pruebas diagnósticas vamos a ver el video donde ellos hacen una este encuentro esta me encuentro un consejo de ministro parece que es donde están hablando con Canel explicando la situación y escuchen lo que dice el hombre las cifras que da solamente han hecho pruebas a 51 personas por eso solamente tienen 5 5 casos ¿entiendes? porque no le han hecho la prueba a nadie no tienen para hacer la prueba o no quieren hacer las pruebas porque en España esa es otra de las cosas que estaban haciendo para bajar los números estaban dejando de hacer pruebas y aún así tienen casi 10.000 infectados les voy a poner este video para que ustedes escuchen la diferencia entre lo que se hace en Estados Unidos en España incluso en Venezuela y lo que se hace en Cuba espérate que lo tengo acá no, este no era este el ministro de salud pública doctor José Ángel Portal Miranda informó que los cuatro pacientes diagnosticados con la enfermedad evolucionan favorablemente los cuatro pacientes diagnosticados con la enfermedad que hoy tenemos en Cuba presentan evolución favorable y se mantienen asintomáticos y sus contactos directos y pasajeros del vuelo continúan en vigilancia activa sin síntomas los dos contactos directos del caso positivo de Villa Clara fueron negativos a la prueba del COVID incluyendo la niña de un año que era hija de él ingresados para vigilancia en estos momentos 259 pacientes de ellos 90 extranjeros y 169 cubanos se acumulan desde que comenzamos a implementar el plan 272 ingresos en vigilancia de atención primaria incrementamos ya 15.793 lo que se están siguiendo a nivel de las viviendas realizadas 32 determinaciones de virus respiratorio de ellas 18 han sido positivos sigue predominando la influenza y han sido ya estudiados para el coronavirus 51 pacientes y mantenemos hasta hoy solo 4 positivos al actualizar a los participantes sobre la situación internacional el titular expresó que el COVID-19 está ya presente en 125 países y 7 territorios reportaron sus primeros casos en la última jornada son ellos Venezuela Surinam Uruguay Etiopía Guinea Conacri Kenya y Sudán en las Américas la enfermedad afecta a 22 naciones y 4 territorios de ultramar el viceprimer ministro doctor Roberto Morales Ojeda insistió en la importancia de intensificar la pesquisa activa en la población todavía tenemos casos que no los estamos identificando que están en la comunidad y que constituyen un riesgo porque la única manera de nosotros estar seguros es con una evaluación médica de que es una influencia de que es otro tipo de coronavirus yo creo que todo el programa comunicacional que se ha diseñado que tiene un efecto que lo hemos evaluado de favorable tiene que tener un reflejo en que todo el que tenga una sintomatología respiratoria acuda de inmediato al medio incluso desde el primer momento hablamos de que aquí no era vigilancia aquí entrábamos con el concepto de pesquisa desde el primer momento o sea tenemos que lograr que haya una pesquisa efectiva en todas las instituciones la ministra de educación Enaelsa Velázquez Coviella reiteró el llamado a los padres a no enviar a escuelas y círculos infantiles a los menores que presenten síntomas respiratorios por su parte la titular de comercio interior Betsy Díaz informó que en más de 100 atelieres de todo el país se trabaja para elaborar 25.000 nasobucos cifra que se prevé incrementar y que serán distribuidos a instituciones de salud trabajadores y la población de igual forma se elabora para garantizar la venta de lejilla de cloro a través de la red minorista y también su distribución a lugares que expenden alimentos para la desinfección de locales equipos y utensilios se llamó al sector cuentapropista vinculado directamente a visitantes extranjeros a estar alertas y colaborar en la identificación de personas con síntomas el presidente cubano convocó a la población a participar activamente en el enfrentamiento al nuevo coronavirus y a ofrecer en todo momento una información veraz y oportuna sobre la marcha de esta batalla una de las acciones que nos puede diferenciar a nosotros lo que nos diferencia de lo que se hace en el mundo es que nosotros le damos participación a la población un elemento importante de participación de la población y de democracia de cómo se atiende esto de cómo transparentemente se informa y se prepara la gente son las audiencias sanitarias entonces hay que darle más peso como se ha hecho un grupo importante ahí más peso a la realización de audiencias sanitarias como una práctica de Cuba en estas cosas tanto en centros de trabajo como a nivel de barrio seguir insistiendo mucho población que acate las medidas el llamado a la población el llamado a la cooperación ciudadana y que confíen que el gobierno cubano va a estar constantemente dando la información veraz sobre esto para no dar espacio a las informaciones falsas en la reunión se conoció que no se reportan contagios entre los colaboradores médicos cubanos que elaboran en 23 países con transmisión del virus y que la casi totalidad de ellos han sido capacitados para enfrentar al COVID-19 ¿Por dónde empiezo? ¡Ay! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Por dónde empiezo, mi gente? ¿Qué cosa es esto? A ver vamos a partir de la base que ellos dicen que tienen 259 personas ingresadas y que están con síntomas esas personas dicen una cosa muy interesante y es que han hecho solamente 51 pruebas aquí hay algo en Estados Unidos que han insistido mucho y es en que solamente te hagas la prueba para cuando tengas síntomas y además están agilizando autorizaron rápidamente una compañía privada para que hiciera las pruebas para tener millones de pruebas disponibles y poder hacer miles es decir decenas de miles dijeron de pruebas en 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 nada o sea diarias 10.000 20.000 30.000 pruebas diarias y en Cuba tienen 259 personas ingresadas bajo vigilancia porque tienen síntomas y no han hecho la prueba le han hecho la prueba 51 personas entonces se supone que es que no tienen cómo hacer la prueba que están haciendo las pruebas a lo a lo eso lo dijo un científico de ellos en la en la mesa redonda o en el noticiero que estaban haciendo por descarte que hacían la prueba de 26 virus y si no tenías 26 virus catarros y cosas de esas pues entonces tenías el corona la otra cosa es que en otra de las mesas redondas porque para ellos aquí le captando la información a a cuenta gotas ellos dijeron que el el la OMS no la la organización panamericana de la salud que no la mundial les iba a dar pruebas para hacer las pruebas del coronavirus del diagnóstico y parece que no le han dado porque si tú tienes 259 personas con ingresadas con con sospecha tú deberías hacerle la prueba a la gente que tiene sospecha que tiene síntomas ahora hay otro dato interesante dicen que ya el IPK colapsó que ya está súper lleno y que estaban habilitando el hospital militar pero bueno eso es un rumor yo no puedo confirmar eso ahora lo que yo sí puedo confirmar es lo que él dijo y él dijo ahí que ellos tenían 259 ingresados de ellos 69 extranjeros y el resto cubanos y dijo una una cifra interesante dijo que tenían bajo vigilancia en sus casas en los barrios me imagino que a través de los médicos de familia o de los propios CDR a 18.000 cubanos 18.000 cubanos él dijo aumentamos en 15.000 y tenían anteriormente 3.000 tienen 18.000 personas bajo vigilancia con síntomas gripales en la vida real eso es lo que hay en la vida real eso es lo que hay mi gente está todo el mundo contagiado hay que quedarse en sus casas no salgas no mandes los niños a la escuela olvídate del gobierno no salgan de las casas díganselo a toda la gente que ustedes conocen en Cuba sus amigos y familiares que no salgan de sus casas que Cuba está llena de coronavirus él dice otra cosa pesquisas es una palabra que repiten que repiten que hola queridos ¿cómo están? hola hola compartan compartan él dice otra cosa interesante que es una palabra que repite la mujer del ministerio del turismo que repite la televisión y ahora repite este pesquisa pesquisa fíjate que el hombre dice no no se puede hacer una simple vigilancia tiene que ser pesquisa ahorita te van a mirar hasta el blumen a ver si tienes coronavirus dice que hay que hacer pesquisa señor mío con la pesquisa usted no hace nada ay no me entiende tú puedes pesquizar todo lo que tú quieras yo me imagino ya los del CDR pesquizando ahora a todo el barrio para ver quién tiene quién estornuda y quién no estornuda no déjense de tanta pesquizanza y lo que tienen que hacer es establecer cuarentena cerrar los aeropuertos cerrar las escuelas evitar las conglomeraciones las colas esas entiende en vez de cerrar los kioscos de comida que han venido cerrando tienen que reabrir esos kioscos para que la gente compre local y no haga esas perras colas en las TRD pero no es que a ese desgobierno el pueblo cubano no les importa no me extrañaría para nada que ellos quisieran que muchos se contagien y se mueran y así pierden a la mitad de la población y se alivian de los inconformes no lo dudo para nada porque ellos son criminales son criminales yo había apuntado otra cosa dice Canel que hay que seguir haciendo audiencias públicas mi amor audiencias sanitarias ¿qué cosas son audiencias sanitarias? reuniones dice Canel cuando el mundo entero está en cuarentena Italia en cuarentena que la gente no puede salir de su casa España en cuarentena que no pueden salir de su casa a nada excepto a trabajar o los que no puedan evitar el trabajo o los que trabajan en supermercados y esas cosas solamente a trabajar al banco y al médico eso es lo único que se puede salir en España en Italia otro tanto me parece que ni a eso se puede salir en Italia aquí en Estados Unidos están diciendo que de un día para otro cambiaron el consejo primero decían no se reúnan más de 50 personas y al día siguiente Trump salió y dijo no se reúnan más de 10 personas caballero porque el nivel de contagio es brutal no más de 10 personas no se reúnan y este imbécil hijo de Putin está diciendo que hay que aumentar las audiencias sanitarias que son reuniones a nivel de barrio que están haciendo y así mismo lo dice él ahí reuniones a nivel de barrio para explicar hablar del coronavirus más reuniones mi hermano si las congregaciones no están recomendadas hay que evitar la socialización qué parte de ese hombre no entendió no entiendo nada oh my god yo no tengo más ah no era el de Mr. Pelusa que yo lo quiero tanto ¿qué más tengo acá? ¿qué más tengo acá? Canelo quería recomendarles que vayan al Facebook de Michael Osorbo que ha lanzado una canción muy bonita entre varios raperos cubanos por la libertad Luis Manuel Otero al canto lo que pasa es que lo liberaron antes que saliera la canción pero la canción está muy bonita se llama Estamos Conectados está muy buena nos encantó y que fue patrocinada por Cuba Great Again a quien le damos las gracias por siempre dar el paso adelante cuando un cubano lo necesita ahí donde un cubano lo necesita ahí está Cuba Great Again así que les agradezco muchísimo muchachos que hayan ayudado a estos artistas que necesitaban ayuda que pidieron ayuda y vayan ahí al perfil de Michael Osorbo en Facebook o en mi página de Facebook yo lo compartí también está la canción que se llama Estamos Conectados déjame ver quién está por aquí quién está por acá quién está por acá 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 Elena Torriente dice el gobierno cubano enemigo del pueblo no tiene perdón yo tengo el whatsapp acá por si alguien me quiere llamar el número es 941-213-1364 Norgia Dávila dice son burros o se hacen porque no quieren perder el poquito dinero que les entra del turismo poquito si mira cogieron 2 millones de dólares por el barco el crucero el crucero de infectados Lizbemes Mejía dice yo Reinaldo Díaz dice exijan ayuda de alimentos y aseo para el pueblo cubano no permitan que nuestros hermanos no tengan las mínimas posibilidades mira que no haya jabón y que no haya eso ok nosotros podríamos mandar eso pero ese no es el problema fundamental la solución fundamental a este problema es el aislamiento social es la cuarentena es el no contacto con la gente Canel quiere salir de las personas mayores dice Carmen ellos se quitan de arriba las raciones de comida y de ingresos a los hospitales quita eso de ahí dice Berta que cosa quita Alexis Jardines querido como estas Ángel Cisnero dice hola Liu quieren matar al pueblo para vender la isla a los europeos no lo dudo Andrés Torre dice reuniones públicas bruto eso es lo que dice Canelo Reinaldo dice Cuba la viene negra como van a mandar a la gente a estar confinadas en sus casas sin comida sin agua y sin luz es un crimen bueno pero por lo menos van a estar vivos van a hacer el cuento por primera vez aquí dice Mayra SS hola Mayra bienvenida Elena Torriente dice fronteras cerradas eso es un hashtag que se está promoviendo ahora cierren las fronteras cierren las escuelas me parece me parece muy buen hashtag ese me parece muy buen hashtag gente bella me voy dice cuando me refiero quiero decir que el rey me debe aceptar ayuda a los países de la región no nosotros claro claro pero ellos nunca hacen eso ni aceptan ayuda ni siquiera ahora están tomando las las medidas que tienen que tomar y por eso es muy importante que nosotros le digamos a nuestra gente en Cuba que se queden en sus casas que no hagan lo que dice el desgobierno porque están poseídos están locos no sé no sé no sé en qué están pensando pero van a pagar esto muy caro mi gente bella bueno los dejo nadie me llama les mando besitos nos vemos mañana en alguna hora de la tarde los quiero mucho y llamen a Michael Smith y Sergio en mi vida la clínica número uno de toda la nación que patrocina Despierta Cuba si quieres tener el cuerpo de tu vida llama Michael Smith y Sergio y enseguida aumento de pompi las mejores financieras de Stylane y Botox para poner Cosmetic Surgery eres todo para mí y si hoy me veo tan bella eso te lo debo a ti 3052649636 y cántalo para que se te pegue 3052649636 apura y llama 3052649636 despierta Cuba despierta Cuba ya suscríbete despierta Cuba oye chico despiértate mira que ya amaneció y mira a todos comparte y mira a todos y mira a todos y mira a todos